dentro de un auto que había sido robado en horas de la mañana. Esto pasó en Zavalla y Castelli, en barrio Los Hornos, y lo encontraron en San José y Pedro de Vega. Es un celta blanco de un hombre que es jubilado y vende... Tenemos productos alimenticios para mascotas y está haciendo los repartos. Cuando deja estacionado el auto, un hombre de 60, 65 años, directamente se lo llevan en el medio de la policía, buscándolo por todo Santa Fe, y en el medio de una persecución policial lo encuentran en San José y Pedro de Vega, abandonado en uno de los pasillos. Los delincuentes se dieron a la fuga, por el momento no hay detenidos. Pero por otro lado, un hecho policial y también muy grave, tiene que ver con los quemacoches. En este caso ocurrió en Gaboto al 43, en el límite entre barrio San Martín y Las Flores, ya perteneciente a barrio San Martín. En una casa, en un domicilio donde tienen el garage que da al frente, directamente lo que dicen los vecinos es que pasaron personas y lo prendieron fuego. Adentro de ese garage había un Honda Civic, que obviamente lo estacionaron todas las noches, se acostaron a dormir, como si fuera una noche más, y cerca de las 3 de la mañana empezaron a sentir ruidos. El auto no explotó, según lo que dicen los vecinos y los testigos, porque no tenían mucha nafta, sino estaríamos hablando de una casa totalmente incendiada. Incendiada. Bueno, estamos viendo las imágenes del portón, cómo quedó, ¿no? El portón quedó totalmente negro, es un portón blanco de aluminio, quemado por completo, y dentro de eso, un portón que queda obviamente destruido, se salieron las bisagras y demás, y dentro del garage, del otro lado del portón, había un Honda Fit, perdón, y lo incendiaron, se incendió gran parte del vehículo. Lo pudieron apagar rápido porque vinieron los bomberos, pero si te parece, escuchamos a Vanessa, que es amiga de la familia, fue testigo y también está ayudando hoy un poco a reorganizar esa familia que no pudo dormir en toda la noche, y estuvo a segundos de que el auto explotara al lado de la ventana de una de sus hijas. Dale. No se sabe por qué pasan estas cosas. Aparentemente, alguien que vino, que pasó caminando, quiso abrir el portón, ¿qué saben ustedes? No, 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 la verdad que no sé, porque era la madrugada, como que se escuchó un portazo, y bueno, vieron el fuego, y ahí ella, mi amiga, gritó, y bueno, vinieron a socorrerla rápido. En realidad, no sé si rápido, no la policía, los bomberos, pero... Pero vemos que el garage está al lado de las habitaciones. Exactamente, sí. Igual se quedó la casa sin luz, así que ojalá que se sepa quién. Triste porque es su movilidad, era, no sé. Sí, me imagino un daño muy grande para... No, no, el susto. Estaba ella con las dos nenas durmiendo, siete años y cuatro, la más chiquita, y la hija abajo, que tiene veinte, perdón. Y el garage es parte de la misma conexión de la casa, o sea, eso podría haber explotado y terminado en una tragedia prácticamente. Y sí, en realidad, porque los cables se quemaron, así que la casa está sin luz completa. Bueno, hasta ahí la palabra justamente de... Increíble, increíble lo que sucedió. La verdad que sí. Y reiterar, Manu, ¿dónde fue esto? Reiterar la dirección. Gaboto, Gaboto al 4300. Esto es Barrio San Martín, a dos cuadras está Las Flores. Digamos, es en el límite, pero sigue perteneciendo a Barrio San Martín. Y sí, lo que mencionaba esta amiga de la familia, Vanessa, que, bueno, justamente el auto no tenía por lo menos desperfectos mecánicos y lo que entienden es que cuando escuchan el ruido, entienden que por allí le pudieron haber pegado una patada al portón y, bueno, ahí lo incendiaron al auto. Entienden que va por ese lado y no por un desperfecto mecánico. Gracias, Manu. Abrazo grande. Hasta luego. Manuel Olchese desde El Móvil. Y a las 13.33 hacemos un repasito de cámara.